Hola que tal a todos gamers aquí Femmett y como siempre espero que estén super mega turbo hush Les vengo trayendo una nueva información, una buena, una noticia que bueno que estuvo sonando el día de hoy Y bueno, como todos saben habían problemas para todos los que habían comprado el Season Pass O la edición limitada de Halo 4 a la hora de descargar los mapas El día de hoy salió el paquete de mapas Carmesí, también conocido como paquete de mapas Crimson Salió el día de hoy exactamente a las 4 y media de la mañana más o menos Pero bueno, la gente ya estaba en el bazar de Xbox Live y la gente podía comprarlo Incluso podía estar jugando, pero para nosotros los poseedores de una edición limitada O los que habían comprado el Season Pass, no nos aparecía ninguna opción para comprarlo Entonces la gente se estuvo quejando Microsoft, Microsoft decidió tomar cartas en el asunto Y aproximadamente a las 4 de la tarde, no menos como a las 2, 3 de la tarde Se liberaron para todos, para todos los que tuvieran limitada y Season Pass Pero ojo, que fue lo que pasó, que muchas personas que ni siquiera tenían la edición limitada Ni siquiera tenían el Season Pass, también lo podían descargar gratis Es decir, fue un error de Microsoft que muchas personas pudieron descargarlo gratis Por eso el título de este video dice paquete de mapas gratis para todos Porque muchísima, no solo fue una, ni dos, tengo como 5 o 6 amigos ahorita Que tienen los mapas y ni siquiera tienen ediciones ni nada, ok La verdad es que a mi punto de vista, a mi me da igual Es decir, bien por los que pudieron descargarlo Yo sé que hay gente que no tiene dinero para comprarse una edición limitada O no tiene dinero para comprarse el Season Pass Y si no se los quitan, pues que bien, uno no puede ser egoísta Uno no puede ser envidioso Y ah, no es justo, yo pagué tanto por esto La verdad es que que, por mi, que chido, no Ahora, no creo que vaya a ser definitivo Lo que yo estoy seguro es que Microsoft dentro de unos 2, 3 días O quizá hoy mismo va a sacar alguna actualización para reparar eso Para quitarle los mapas a las personas que no pagaron por ello Ya que muchas personas podrían pensar que es injusto Si lo ven desde algún punto de vista Que pagaron 1,600 pesos, 1,700, incluso 2,200 en algunos lugares Por una edición limitada, que supuestamente te incluía los mapas Y que al final, muchísimas personas los recibieron gratis Pagando sus mil pesos nada más de su juego, ¿verdad? Y pues bueno, esa fue la información Muchísimas personas lo pudo descargar gratis Ahorita creo que ya no se puede descargar gratis Lo corrigieron Pero ahorita van a tratar de buscar una forma de remediar eso No debe ser tan difícil Y pues bueno, hasta aquí los dejo con esta información No olviden suscribirse a mi canal Aquí les traje, les muestro todos los mapas en videos anteriores Así que vayan al canal a verlos El Hearthverse, el Shader y el Wecrash No sé cómo se llame el tercero Bueno, un recorrido por los mapas Para que ustedes puedan darse cuenta más o menos como es No olviden darle me gusta y agregar los favoritos Yo soy FEM y nos veremos en otro video Así que espero que estén super mega turbo hush Bye